Javier Esquerra es el representante de Newland Entec, presente en SIGA, en esta feria de SIGA de IFEMA. Cuéntanos qué ha traído, qué novedad tiene Newland Entec para ofrecerle a quienes lo visitan aquí en SIGA. Bueno, nosotros presentamos una gama completa de equipos de generación de ozono y sistemas de desinfección ultravioleta. Presentamos la nueva gama de equipos NLLO, son generadores de ozono a partir de oxígeno, con producciones de ozono que van desde el kilo de ozono hasta los 150. Su principal uso es las aguas municipales, tanto sean potables como residuales. ¿De qué manera favorece o ayuda la potabilidad del agua? Los sistemas de ozono principalmente van dirigidos a sistemas de preoxidación en aguas potables para eliminar compuestos precursores de trialometanos, evitamos el uso excesivo de cloro, oxidamos metales pesados y en muchas etapas utilizamos etapas de afino junto con carbón activo. ¿Dónde conocer más acerca de la oferta o de los productos que tiene Newland Entec? Bueno, pues pueden visitar nuestra web que es www.newlandentequeurope.com Finalmente Newland Entec ofrece productos, son distribuidores, fabricantes, además ofrecen mantenimiento, instalación. Sí, nosotros aparte de tener una red internacional totalmente montada, tenemos servicio de postventa centralizado para Europa y África aquí en España y nuestras fábricas abastecen de piezas de repuesto a todos nuestros distribuidores. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes.